Esta sentencia está llena de paja, de mentiras y de falacias. La paja que hay es la jurisprudencia. La jurisprudencia se atañe cuando a los jueces, los propios abogados, llenan los recursos de jurisprudencia para llevar al juez a su camino. Y los mismos jueces hacen lo mismo en la sentencia, para llevarnos a todos a su dictamen final. En este caso, la absolución del cuco y su madre. Las mentiras vienen, el cuco sabía, tenía sentencia firme. El cuco estaba obligado a decir la verdad. La madre se defiende a ella sola, no están cubriendo a su hijo. Y se atañe a la declaración de mayores, a la sentencia de mayores. Allí la madre no está defendiendo a un hijo en sí. Está defendiendo sus mentiras. Y el hijo lo mismo. Y os digo que está lleno de mentiras y de falacias, porque esto se tiene a teñir a esto. Cosa que no hace. Aquí, en el artículo 458.1, habla de las mentiras y de las penas para este caso. Sabéis que hace ya muchísimo tiempo que dejé de creer en la justicia. Hay jueces buenos, hay jueces malos. Y, por desgracia, en el caso de mi hija, ha tocado todo lo peor. Salas malas, jueces inextos, o jueces que se dejan llevar no sé por qué. Porque todo lo que ha habido en el caso de mi hija ha sido incongruencias una detrás de otra. Y palos a la familia. Nosotros lo único que queremos es defender el hecho de que ha habido una niña de 17 años asesinada, ha habido muchos implicados, y hasta la fecha de hoy yo no sé dónde está mi hija, ni siquiera sé cómo la mataron. Y es una vergüenza para este país que haya un sistema y que haya unos legisladores que después de 15 años no hayan enmendado la plana. Que se pongan las pilas. Eso es lo que pide la familia de Marta, que se pongan las pilas. Que no hay vergüenza en este país. Que se defiende más al criminal que a la víctima. Y la víctima no solo es Marta, sino toda la sociedad que pide justicia y no ve que con el caso de mi hija la haya.